Los 5 mejores estufas de gas pirámide. Descubre la mejor opción para tu hogar. Estoy muy contento con mi compra de MobiKlinik Pro. Esta estufa es perfecta para mi terraza y jardín. Es de 13 kW, con ruedas, acero, sistema antivuelco y es una estufa pirámide de gas. La marca española es muy conocida por su calidad y durabilidad. La estufa de gas y butano es perfecta para el exterior y es muy fácil de usar. Estoy muy satisfecho con el producto y recomendaría MobiKlinik Pro a todos mis amigos. Me encanta la Prometeo Black 11 Kelvin, es la estufa de gas perfecta para exteriores. Esta estufa de 11 kW es ideal para jardines y terrazas y es compatible con propano o gas butano. El radio de acción es de 20-30 metros cuadrados, lo que significa que puedo calentar todo el espacio al aire libre que necesite. Me gusta que sea fácil de instalar y que el Bastilipo 0807 sea una buena opción para mantener el calor. Esta estufa es una excelente adición para mis reuniones al aire libre y para mantenerme caliente en los días fríos. La recomiendo totalmente. He comprado el CECOTEC Calefactor de Exterior a Gas Ready Warm 8, 1900 Outdoor Microclimate. Estoy muy contento con el producto. Es un calefactor de gas de 13.000 de vatios con una forma de pirámide. Tiene un efecto antorcha que le da un toque moderno y elegante. Está hecho de acero, lo que lo hace resistente y duradero. La cobertura es de 20 metros cuadrados, lo que es perfecto para mi patio. Estoy muy satisfecho con el calefactor. Es fácil de usar y me proporciona una temperatura cómoda para disfrutar de mis noches al aire libre. Lo recomiendo totalmente. He estado buscando un calentador de exterior para mi patio y me encontré con el Planica Faro. Estoy muy contento con mi compra. Es un calentador de gas portátil y autónomo, con un diseño moderno y elegante. El calentador es fácil de usar y mantiene una temperatura constante. El calentador de propano es perfecto para mi jardín y terraza. El calentador es muy resistente y se puede mover fácilmente. El calentador de gas es una excelente adición a mi patio, y la mejor parte es que no necesita electricidad para funcionar. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría el Planica Faro a cualquiera que esté buscando un calentador de gas para su patio. Acabo de comprar la estufa de gas para exterior KK y KT0585 y estoy muy contento con mi compra. Esta estufa es muy resistente, ya que está hecha de metal de color negro. Además, es fácil de instalar y es muy segura. El diseño es moderno y se ve muy bien en mi patio. La estufa también es muy eficiente en cuanto a combustible, lo que me permite ahorrar dinero. Estoy muy satisfecho con esta estufa, y la recomendaría a cualquiera que esté buscando una estufa de calidad para exterior. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.